En esta edición de Deportes Hispano Post, Gleyber Torres cerró el show con los Yankees de Nueva York. Te contamos cómo está el ambiente en la Binotinto con la ausencia de Joseph Martínez y el regreso a la ciudad de Caracas, la polémica entre China y la NBA, y el beso viral entre Cristiano Ronaldo y Pablo Dybala. El venezolano de los Yankees de Nueva York, Gleyber Torres, tuvo una gran actuación en la serie de división de la Liga Americana contra los mellizos de Minnesota. El criollo conectó cuadrangular a dos dobles y una base robada para marcar el camino de regreso a los mulos a una nueva serie de campeonato. Torres se convirtió en el cuarto toletero más joven con un vuelacercas en juego de playoff para los Yankees, en una lista que encabezan nada más y nada menos que Mickey Mantle y Derek Jeter. Cambiamos de disciplina. La selección venezolana de fútbol regresa a Caracas en medio de un ambiente enrarecido por la renuncia de Joseph Martínez. Jugadores como Fernando Aristilleta ha manifestado que habló con el jugador para que lo piense bien y reconsidere su decisión de apartarse del combinado nacional. Una nueva polémica entre la política y el deporte es que la relación entre China y la NBA, una unión multimillonaria que involucra derechos de los medios, transmisiones por internet, venta de mercancía oficial y mucho más, vive una tensión a un nivel nunca antes registrado desde que la liga empezó a echar raíces en el gigante asiático de manera formal hace 13 décadas. Un mensaje en Twitter ahora eliminado del gerente general de los Rockets de Houston, Darryl Murray, que mostraba su apoyo a las protestas antigubernamentales en Hong Kong, desató inmediatamente reacciones en contra, un incidente que se agravó dado el momento en que la NBA sostiene dos partidos de exhibición en China. Cerramos las deportivas de la semana con el video viral de Cristiano Ronaldo dándole un beso a Paulo Dybala tras la victoria de la Juventus ante el Inter. Así los astros portugueses y argentinos celebraron este liderato de la Juve frente al Inter de Milán. Son las informaciones más destacadas en materia deportiva. Recuerden seguirnos en arroba hispanopose en todas nuestras plataformas digitales. Yo soy Jonathan González y nos reencontramos en otra edición de Deportes Hispanopose.